Muy bien, aquí estamos en la plantación de Alexia Aria, esta plantación tiene cuatro meses, miren como va de carga, cuatro meses, miren como esta de hoja, hay una nota de colondrón, vamos haciendo, vamos a mostrarles que labor estamos realizando, en este preciso momento hay una planta que tiene muchos rebrotes, tienen hojas, otras plantas tienen frutas grandes y todavía tienen sus hojas, y el trabajo que se viene realizando es este, este es el trabajo que se viene realizando, se le viene cortando los rebrotes, se quedó aquí, veanla ahí, tienen frutas grandes, se le quitan las hojas, promedio del tamaño del puño, aquí está, miren el deshoje, miren las hojas en el suelo, no se había realizado todavía un deshoje, el primer deshoje que se realiza, miren el tamaño de esa fruta, ahí está, esta es la nueva plantación de Alexia Aria, el día 6 va a cumplir cinco meses, allá está la plantación adulta, ahí va una panorámica de cómo está, en esta área nueva hay 1265 plantas, la labor a realizar, vamos a mostrarles, con esta planta, tenemos un poco de cloro y una cuchilla, cada vez que desinfectamos, primero desinfectamos la cuchilla, cuchilla desinfectada, luego procedemos, voy a poner esto acá, voy a cambiar el teléfono de mano, vamos a proceder a el deshoje, ya hay una fruta así, miren el tamaño de esa fruta, ya no necesita esta hoja, la cortamos, 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 Continuamos acá Cortamos, cortamos, cortamos Cortamos, cortamos, cortamos Cortamos Miren como va esa fruta Y cortamos Listo Así queda Luego que se realizó El deshoje Miren la cantidad de hojas que Se tiró al suelo Porque todavía no se había Deshojado Si se había quitado los rebrotes Aquí trabajamos con Algunos Morenos Los morenos son Nuestro Migrante de nuestro vecino país Que vienen A hacer labores culturales acá Vamos a mostrarles Otra cosa Acá Eso Es lo que estamos tratando de evitar Con el cloro Eso que ustedes pueden ver ahí Mosaico Mosaico del papayo Con el cloro Podemos evitar eso Que se transmita De una mata A otra Las plantas Las plantas están sanas Saludables Nítidas Hasta ahora acá Estamos libres de virus Esta es Una nueva plantación De aléctrica 1265 plantas A un dos por dos Entre plantas Y un espacio De dos y medio 250 centímetros De espacio Para hacer las labores culturales De formigación Etcétera Ahí vamos Creo que este es uno de los mejores Marcos de siembra A pesar de que tenemos Otros Marcos de siembra Vamos a mostrarles En la lechoza grande Tenemos un marco de siembra Un poco diferente Aquí va Aquí va Se ha dicho que No se puede sembrar Una plantación vieja Al lado de una nueva Pero Yo digo que depende De la De la magnitud De la virosis Si no hemos tenido Problemas con virosis Vea Aquí está Mire las cargas Esta Todavía